John Cena dijo lo siguiente sobre Roman Reigns, Roman Reigns, oye lo que dijo Cena, Roman Reigns es el mejor de todos los tiempos, para mí la Roca está por detrás y sería el segundo, porque la Roca hizo lo mismo en los años 90, pero los números de Roman Reigns han sido los mejores que los de Dwayne. En el año 2012 las acciones de la WWE estaban a 11 dólares, ahora las acciones de la WWE y TKO están a 117 dólares, eso es responsabilidad de Roman Reigns, y no creo que haya mayor indicador que ese. Joe, o mejor conocido como Roman Reigns, es un deportista inteligente y apasionado por el negocio que viene de varias generaciones y respeta a su familia, el vestuario y la lucha es un tipo muy inteligente y alguien que respeto mucho. Roman Reigns habla de, bueno, disculpenme, John Cena habla de Roman Reigns y se refiere de Roman Reigns de una manera muy, con mucho respeto. John Cena le admira el trabajo que ha hecho Roman Reigns en la WWE señores, so, buenas palabras de John Cena para Roman Reigns. Y señores, entre otras noticias de AEW, esto es un rumor, esto es un rumor muy importante, que puede valer muchos millones de dólares. Escuchen este rumor, AEW a semanas de firmar su contrato de televisión con Warner Brothers. Oigan esto, AEW a semanas de firmar su contrato de televisión con Warner Brothers, All In de este año, con más de 50 mil boletos, planes de un pay-per-view en Australia, y vuelve el Wembley en el año 2026, y un pay-per-view en HBO Max casi seguro. Para todos los haters, yo no odio a Tony Khan, yo no odio su producto, yo soy una persona que admiro el trabajo que está poniendo AEW con Chris Jericho y todos los luchadores de allá. Mira lo que a mí me regalaron, señores, hace un tiempo atrás. Una revista de John Cena con Rey Mysterio, Seth Rollins, Roman Reigns, Charlotte Flirt, y de este lado tenemos a Rhea Ripley, entre otros luchadores, Bailey Bailey, Asuka. Ok, volviendo al tema, damas y caballeros, volviendo al tema, volviendo al tema, te voy a decir lo siguiente. Tony Khan a punto de asegurar un contrato millonario con Warner Brothers, los dueños de HBO Max, eso es algo increíble. Y eso va a cambiar el wrestling por completo, la lucha libre, el mundo de la lucha libre por completo. Creo que Tony Khan está haciendo historia. En su propio nivel, no hay que compararlo, como dice el dicho, la comparación hacia otras personas es el robo de la felicidad, algo así se dice el dicho en inglés. Yo sé que también existe en español, seguramente, la comparación hacia el otro roba la felicidad, le roba la felicidad a las personas. Palabras de ellos latinos, no es broma. Señor Tony Khan acaba de, básicamente, bueno, casi está a punto de asegurar un contrato con HBO Max, que es grande, es grande eso. Y recuerden que Tony Khan también anunció que Wembley, van a hacer el Wembley allá en Inglaterra nuevamente, en el año 2026. Y AEW All-In va a ser en Texas, para el año que entra. Y el All-In de este año tiene más de 50 mil boletos. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Tony Khan rompiendo récords. Señor, saludos para Juan Camilo, Yerael, Warner, saludos para toda la gente también en el chat. ¿Qué opinan los muchachos en el chat? Comenta, suscríbete. Interesante lo que está pasando con John Cena. Otro dato, hablando de John Cena. John Cena acaba de asegurar un contrato con extensión. Básicamente, John Cena no solamente se retire en el año 2025 de luchar, pero John Cena se queda con la WWE. Tuvieron un contrato, se extendió el contrato. Básicamente, Cena no va a tener que luchar, pero Cena va a tener un contrato donde va a estar presente en la empresa, haciendo otro rol importante dentro de la empresa. Puede ser que John Cena haga, no sé, ayudando al talento joven de NXT. John Cena sea un productor. Tal vez John Cena trabaje con Triple H, creando historias. Digamos, Cena va a poder jugar diferentes roles dentro de la empresa. Y esto es lo importante, que Cena lo aseguraron. Cena agarró un contrato nuevo y lo aseguraron así. Ya tú no vas a ser ningún luchador, vas a tener un contrato de leyenda, como tiene el Undertaker, o lo tiene Booker D. Ese es el rol de John Cena. John Cena es una persona que el nombre de John Cena tiene peso. John Cena tiene, el nombre John Cena tiene un peso grande dentro de la industria de la lucha libre. Creo que ese nombre, créeme, y ahora con lo que está haciendo en Hollywood, John Cena está manteniendo su nombre a largo plazo. Y recuerden que John Cena se retiró, bueno, se convirtió en un part-timer en el año 2018. Y después del año 2018, Cena ya no trabajaba como luchador a tiempo completo. Es muy interesante cómo John Cena se ha mantenido durante los años. Y el año 2025, lo dijo Cena, Su último año, su último Razomania, su último Royal Rumble, su último Elimination Chamber, su último SummerSlam, su último Survivor Series, su último año como luchador. Él seguirá trabajando en la empresa, pero no va a luchar más. That's it. Y hablando de... Estamos regalando playera de CM Punk. Para participar, además tienes que dejar tu like, comentar y suscribirte. El sorteo será el 31 de agosto al final que termine Batch en Berlín. Batch en Berlín termina a las 3 de la tarde. 31 de agosto a las 3 de la tarde. Hacemos el sorteo. Tienes que dejar tu like, comentar, participa. Estamos regalando playera de CM Punk. Y también tenemos playera de la mami, Ria Ripley. ¿Cuál tú quieres? Deja tu like, que te da la campana. Mami is back. Ahí está, playera de Ria Ripley. Y tenemos playera de CM Punk. ¿Cuál tú quieres? Deja tu like, que te da la campana. Participa ahora mismo. Es gratis. Enviamos a todos los países. Latinoamérica, España, República Dominicana, el Caribe, Colombia, Ecuador. Todos los países. Mandamos estas playeras. Deja tu like, activa la campana. ¿Quieres la playera de CM Punk? ¿Sí o no? Puede ser tuya. Solo tienes que dejar tu like, activar la campana y suscribirte. Chao. Buena suerte. Buena suerte. Buena suerte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.